bueno amigos aquí seguimos y continuamos aquí con cats corrió así como mucha gente corre en mi cámara así igualito corrió el mendigo cats y pues bueno era nomás el día de nos tocó sesión de 15 años aquí desde el fútbol tico santarrita ya terminamos ya terminamos y ya es la hora de cerrar también aquí son las 6 30 de la tarde y aquí está la alberquita chulada de alberca casi me van a la aventura y con tu cámara aquí traigo la cámara falta me van a la aventura y con tu cámara no es que me saquen en 10 minutos ahora ya cerramos vámonos y estamos aquí ya mucha gente va a correr siempre que corre la gente de mi cámara está el croquis el croquis de lo que hay aquí era el croquis ahí está ahí estoy croquis y pues bueno vamos a un poquito para acá están las letras de santarrita de todo eso muy bonito aquí santarrita jalisco parque acuático ahorita el amigo genera también por aquel lado que va a generar vámonos todo bien era ahí está las letras del parque acuático santarrita ahí está era aquí en la zona de la selfie aquí es donde todos vienen a tomarse la foto aquí con las letras de santarrita chulada y ahora me voy a echar la vuelta para acá yo tiene bastante tiempo que no vengo a bañarme tan cerquitas que está aquí donde trabajo y nunca vengo pero no aquí es un encanto del lugar ahorita ya se fue toda la gente ya se retiraron muchos ya casi nos quedan algunos de los trabajadores que están todavía recogiendo la basura y limpiando y todo que quede todo listo para el día siguiente esta es la alberca principal aquí está la alberca principal ya limpiecita la agua que chulada la neta acá hay toboganes aquí hay toboganes y aquí ya derecho es donde está la alberca de olas y unos toboganes eran que pusieron muy bonitos bien chéveres pero bueno yo me voy ya andamos cansados el día de hoy ya trabajamos una sesión de la mañana sesión de casi como de tres horas y que ha hecho y ahorita en sesión de una hora y luego hicimos la edición como de unas 700 fotos ya mis ojitos ya piden almohada ahora sí ahí está la llanerita con el cevichuqui que trajo los visitantes del día de hoy qué chulada la neta ahí está la alberca infantil por aquel lado ahí está la alberca infantil y pues bueno ya nos vamos ya estaban ahí todos los visitantes era también allí muchos estudiantes ahí está la alberca infantil y pues bueno esta jaula para qué será como que ahí hay que no, no sé no sé qué hay pero hay algo pues bueno está la salida nos vamos